la producción de este programa es miembro de caprica cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales hola amigos bienvenidos soy osvaldo cangilos y esto es apuro golf directamente desde acá desde córdoba para todo el país y el mundo y más sí no no ¡Gracias! 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 En esta oportunidad nos acercamos hasta el Country San Esteban allí una fantástica cancha de golf de nueve hoyos realmente un espectáculo recorrer estos nueve hoyos que se encuentran allí en el Country San Esteban en Río Cuarto, a 4 kilómetros del centro de Río Cuarto en la provincia de Córdoba El San Esteban te ofrece realmente todo lo necesario para que puedas disfrutar una realidad que lo sitúa entre los mejores el Country del Sur de la provincia de Córdoba El 66% de estos terrenos que se encuentran en el Country San Esteban lindan con el campo de golf ¡Gracias! 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 Bueno, cuéntame un poco hoy un día muy especial aparte con un sol espectacular ¿cómo está la cancha en este momento? Bueno, este... yo creo que... para indicar... la cancha está muy linda además el día acompaña pero... yo les tengo que... le tendría que decir que... los responsables de la cancha y del estado de la cancha es el señor Pagliari y el señor Kohler que es el presidente de la comisión de golf y... este... y miembro de la comisión de golf ¿Los vamos a hacer hablar a ellos? Es decir, ellos le... ellos le van a indicar mejor el estado del campo las características cómo están los greeners cómo están los bankers qué trabajo se vienen haciendo qué es lo que se va a hacer La cancha de golf nuestra es una cancha de golf de nueve hoyos con... doble salida para los primeros nueve y los segundos nueve para completar los dieciocho eh... par setenta es una cancha te diría que bastante competitiva eh... con muy buen diseño originalmente planteado ya hace varios años eh... y que en los últimos años ha... ha tenido un vuelco importante en cuanto a... que... la obtenimiento mejora en los greeners fundamentalmente que... han mejorado muchísimo que... uno de los aspectos más delicados de una cancha de golf por lo costoso y por lo complicado de mantener el clima nuestro el viento o... las temperaturas extremas este... nuestro club es... es un club particular porque en realidad al ser un country hasta un barrio cerrado eh... los principales socios son los propietarios de lotes que viven de gente que vive en el country tenemos una... eh... una categoría de gente externa que... que habilitamos para que pueda participar participar activamente de este juego a través de 70 personas en este momento que son adherentes eh... sumado a los propietarios que... que... se van cada día incorporando más no es que al ser propietario del country es paralelamente socio del club no tiene nada que ver si, si, si al ser propietario de un lote automáticamente sos socio de todas las instalaciones deportivas del country incluido obviamente la cancha de golf creemos que hay unas 1500 especies de árboles y... hay... hay muchas plantas es difícil cuantificarlo pero... eh... una cosa que quería contar es un trabajo que vienen haciendo eh... otros miembros que no se encuentran en este momento que son Eduardo Boizueta y... que también trabajan al lado de Arturo que le han dado en este momento de... de la dirección que les toca una... un aporte muy especial en cuanto a lo social incorporando muchísima gente generando torneos y generando competencia y haciendo que la gente se encuentre muy... 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 muy bien en este lugar y pueda compartir con amigos este juego que entra en el paseo adelante Arturo como despedida me gustaría que como cierre de pronto le hiciéramos entender a la gente cuando se habla de golf dice... no... yo no puedo jugar es carísimo hoy eso no es verdad no... no es carísimo obviamente que... es más costoso que... ir a jugar al fútbol que... agarras una pelota y juegan... no sé... de cada lado pero... para nada es prohibitivo menos en los valores en que... hablamos en nuestro club en particular como cuota mensual eh... si es muy costoso el mantenimiento el buen mantenimiento de una cancha de golf ahora... jugar al golf y... lo más caro es tener el tiempo de pronto para ti bueno... el tiempo... se ve que hay muchos que lo tienen incluidos nosotros ¿no? porque hoy es viernes y estamos felices de la vida pero... no... te tenés que comprar un juego de palos que puede ser usado te compras un carro que puede ser usado eh... con una inversión y... y el tema es que... no tenés que renovarlo permanentemente o sea... jugar con un juego de palos 10 años 15 años 20 años no... no hacía la cuestión la cuestión es divertirse pasarla bien a veces no te divertís mucho porque uno se enoja pero... no, no para nada hay que desmitificar esto de que el golf es un deporte para... elegidos o para... para nada quiere decir que la gente puede venir entonces hasta San Esteban inscribirse y puede empezar a jugar si... y... y... no quiero dejar de... de mencionar a nuestro... a la persona que está encargada de la parte deportiva del... de la parte golf que es este... Mauricio Domínguez que hace un trabajo que está desde el inicio haciendo un trabajo de... de... de hormiga y hoy... con la estructura un poquito más... organizada eso le da... a él... a su vez el tiempo de organizar mejores torneos de... llevar adelante la escuela de... de golf de menores y... y... en gran parte el... el éxito deportivo eh... en gran medida es gracias a Mauricio y... la economía y... en gran parte de gana el transporte es un gran parte eb ¡Suscríbete! Música Música Vamos a una pausa y retornamos inmediatamente con más a Puro Golf. Música Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Música Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Música 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 Todo el control, todas las cuentas, todo pilas El mayor surtido en controles remotos para todas las marcas Y la más amplia línea de calculador Ascasio Todo pilas, líder en accesorios para tu teléfono y electrónicos Sobremonte 638, local 21 Copia Centro, tarjetas personales, folletos, imanes, afiches, remeras impresas Copia Centro, de Héctor Zanini Con la mejor atención desde hace más de 30 años Te espera en 25 de mayo 16 El teléfono es 464-6432 La mejor calidad y el mejor precio están en Copia Centro Copia Centro Se hacía complicado, compra del terreno, después de construir Hace que esta posibilidad que salió de las viviendas de la municipalidad No vino justo Por ahí, algo tan ansioso como la casa Que por ahí uno pensaba que iba a ser imposible Llegar al día de hoy con la entrega La verdad es que estamos muy contentos Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, sonríe Sonríe, sonríe, sonríe Sonríe, 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 sonríe ¡Gracias! 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 Mauricio Domínguez es el instructor nacional que se encuentra allí justamente en el San Esteban. Nosotros conversamos con él acompañado con dos de sus alumnos Bernardita y Fernando. Bueno Mauricio, hoy un viernes que me llamó la atención por la cantidad de jugadores que hay en la cancha. Es verdad, es un éxito. Los días viernes, lo estamos haciendo todos los viernes un horario de entre las 11 y las 15 horas con el auspicio de Spender Travels, que es, vamos a hacer un ranking se juegan 23 fechas, de las cuales se descartan 7 tarjetas y tienen premio todos los viernes y el ganador del ranking invierno-otoño tiene la premiación de Spender Travel Viajes. He visto chicos muy jóvenes jugando. Sí, 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 de la escuelita de golf hay muchos alumnos que están jugando tenemos la escuela hace 7 años muy buenas promesas ¿Sí? Chicos de muy bajas edades que están jugando casi con la categoría de los grandes y así, muy bien es el, digamos que el semillero del San Esteban. Dos de los chicos que están en la escuela seguramente te están acompañando ahora, contame un poco algo de ellos dos. Acá, bueno, a mi lado, a mi derecha está Bernardita Villalba que es una jugadora que hace menos de un año ha ganado varios torneos ha ganado la apertura del Río Cuarto Golf Club, ha ganado la apertura de acá del San Esteban con una muy corta edad de 12 años. Y a mi lado también está Fernando Guilarduzzi también, que tiene 15 años también con muy buenas expectativas en el golf. Bernardita, ¿qué es lo que te llevó a esta actividad? ¿Tu papá, alguien de la familia que jugaba? Sí, mi papá. Jugaba, empezó a jugar y yo venía a la escuela con Mauricio y bueno y así, empecé a jugar. Todos dicen, jugar y que te enseñe Mauricio es lo mejor que puede pasar. ¿En tu caso es igual? Sí. Bien, ¿cuánto estás haciendo? ¿Cómo te recorres la cancha? ¿Cuántos golpes estás haciendo con los 9 hoyos? ¿O si hacés los 18? Y, más o menos, ahora que me bajaron de Handicap 4 o 2 más de Handicap. ¿Estás contenta del deseo de ser profesional un día? Sí, me gustaría. Poder ir a jugar algunas canchas del exterior. Eso está bueno. ¿Cuánto haces que estás jugando? Bueno, estoy jugando y bueno, contento por hacer el deporte que me gusta. ¿Qué palos estás usando? Y ahora, en fin, que me presto Mauricio ¿qué hace? ¿Cómo para empezar? Hay chicos que de pronto, es la primera vez que están viendo chicos tan jóvenes jugando al golf. ¿Cuál es tu consejo para que ellos se acerquen? Y que es un deporte divertido, que todos dicen que es aburrido, pero no, totalmente lo contrario. Bueno, Mauricio, desde ya el agradecimiento de Apuro Gol por esta nota. Éxitos y nos veremos mañana en el otro torneo. Exactamente, los invitamos a que se lleguen acá al San Esteban Country a tomar clase y a hacer este hermoso deporte, que es el golf. El San Esteban Country te ofrece además del Chindres House, un clubhouse, campo de golf, cuatro canchas de tenis, dos canchas de fútbol profesional y fútbol 5, un driving race, vestuarios y quinchos y aseadores, círculo aeróbico, 60 hectáreas de espacios verdes, piscinas para niños y adultos, calles todas pavimentadas, seguridad permanente, una red subterránea de telefonía, red subterránea de televisión por cable, acceso a internet, ruta subterránea de baja tensión, red de agua potable, por supuesto, cloacas y gas natural, alimbrado público sistematizado, un portal de ingleso que está con vigilancia permanente las 24 horas, cerco parimental olímpico, un vehículo de patrulla que está permanente recorriendo el predio y por supuesto, personal de seguridad que está continuamente en el San Esteban Country Club. Música 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 Marco Farina terminaba de recorrer los nueve hoyos, antes de entrar en el Clubhouse llegamos con nuestras cámaras y esto nos dijo para todos los abonados de América Sport y por supuesto de Apuro Golf. Bueno Marcos, la oportunidad de tenerte acá en el San Esteban con un torneo de los días viernes que como dijimos antes con parte del ejecutivo del Country, me llama la atención la cantidad de jugadores. Sí, realmente muy bueno, soy socio de acá del Country San Esteban, vengo a jugar habitualmente, jugamos los viernes, tornaditos lindos, son nueve hoyos, lindo en el San Diego que son cortos, así que no nos cansamos tanto, realmente está muy linda la cancha, un lugar fantástico realmente, muy lindo. Para mí el hoyo más difícil, son todos difíciles para mí, pero especialmente el 7, el del agua, está horrible para mí. Y aparte tienen muchas trabas, muchos bánkers, muchas lagunas. Sí, mucha agua, bánkers, pero realmente la cancha está muy linda, muy bien cuidada y realmente trabajan muy bien. Marco Farina también nos habló sobre su actividad en el Jockey Club como presidente y por qué justamente fue reelegido en la última asamblea nuevamente como presidente del Jockey Club Río Cuarto. Esto nos dijo. Sí, sí, nosotros en el Jockey, obviamente, si bien tenemos un convenio firmado con el Catalina Golf, venimos trabajando muy bien también, festejando estos 139 aniversarios, que realmente la estamos pasando muy bien y realmente, bueno, una institución que está cada día más linda. Todos hablan de lo que ha crecido en los últimos dos o tres años, los paredones y las cosas muy lindas que se han hecho en el predio del Jockey Club. Sí, es una comisión directiva que pensamos en hacer obras permanentemente, generar nuevas actividades y obras. Y tenemos para esta nueva gestión, obviamente, varios proyectos importantes a realizar, así que creo que es muy bueno. Un predio muy grande, hay tenis, hay pileta de natación, los caballos, por supuesto, que es el tema principal. ¿Cuántos socios tiene el Jockey Club? Hoy el Jockey Club tiene socios activos, alrededor de 1.800 socios. Obviamente genera muchas actividades sociales, son 33 hectáreas en lo que es la parte del country, tenemos tenis, golf con el Catalina, fútbol, hockey en césped sintético, ride y equitación. Obviamente tenemos una variedad de disciplinas muy importantes. Te tenés que dividir entre dos pasiones, los caballos y el golf. Mi pasión es el turf. Soy turfman por naturaleza, realmente esto lo hago para distraerme. A veces tenemos semanas complicadas en cuanto a la gestión de trabajo. Como funcionario del gobierno provincial y obviamente, en los momentos que puedo, me doy una vueltita, camino nueve hoyitos y me distraigo un poco. ¿Hacés también torneo a 18 hoyos? Porque nosotros te vimos en el Catalina Golf haciendo dos vueltas. Sí, los evito, los evito porque me canso bastante. Lamentablemente no puedo jugar los días de semana por mi función y mi gestión. Y obviamente venir a jugar solamente los días sábado y caminar 18 hoyos me cansa mucho. Así que evito jugar los torneos. Sí vengo por lo menos a tratar de jugar nueve hoyos. Tienen un excelente profesional, un excelente profesor acá que es Mauricio. ¿Has tenido la oportunidad de que te enseñara? Sí, sí. Mauricio fue mi profe. Realmente un chico excelente que sabe trabajar muy bien con la gente, con los principiantes. Nosotros que empezamos a jugar a una edad no tan joven, hoy para los niños es mucho más fácil. A nosotros se nos complica mucho más y bueno, Mauricio realmente es muy bueno. Bueno, desde ya el agradecimiento, Marcos, por esta nota. Primero por el golf y felicitaciones por lo que han hecho y van a seguir haciendo seguramente en el Jockey Club. No, gracias a ustedes. Es muy bueno que alguien se preocupe a cubrir estos tipos de eventos. No solamente el golf, sino todas las otras actividades deportivas que existen en la ciudad de Río Cuarto y que se practican y es muy bueno para la ciudad también. Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue Apuro Golf. Nos volveremos a ver, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Gracias. 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 Gracias.